Segundo bloque de desayunos informales y ya vamos a ir a nuestra primera entrevista del día de hoy. Sí, bueno, queremos contarles que enero terminó con dos femicidios. Ustedes recordarán también el caso espeluznante que nos enteramos la semana pasada de la violación grupal, otras situaciones de abuso, de explotación sexual que fueron recordadas en la movilización de miles de mujeres que se realizó hace unos días nada más en distintos puntos del país contra lo que se conoce como la cultura de la violación. Esta problemática que ocupa dos de cada tres casos que atiende el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho en la Universidad de la República. Según le dijo al diario El Observador, el docente encargado del consultorio, Raúl Williman, poco a poco el consultorio se ha transformado en un consultorio de asistencia a víctimas de delitos sexuales. Para saber un poco más sobre este tema, sobre cómo trabaja el consultorio, cuáles son las formas de denunciar y cómo ellos pueden ayudar a las personas que llegan allí, ya estamos en contacto con Juan Raúl Williman del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho que ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amable. Bueno, primero lo primero, ¿qué es lo que sucede cuando una persona llega al consultorio y denuncia un caso de abuso o violación? Bueno, hay que ver porque tiene distintas formas de llegar. Básicamente una posibilidad es que la unidad de víctimas y testigos, que a veces deriva a las víctimas, sea quien se comunique con nosotros y básicamente se agenda para los días de consulta, o eventualmente las personas llegan directamente, o sea, ni siquiera pasar por fiscalía, donde nosotros somos los que hacemos la denuncia, porque el primer contacto que tiene la víctima con el sistema es a través del consultorio. Eso varía un poco, en realidad. Originalmente nosotros no teníamos este volumen de casos, ustedes saben, el consultorio nace como un convenio entre la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, el Ministerio del Interior y la Facultad de Derecho de Rodelar, y la verdad es que en el 2017, y con miras al nuevo código, empezamos a trabajar sobre todo con casos de homicidios. De hecho, los fundadores de Afavide son padres que perdieron a sus hijos en situaciones sobre todo de delitos violentos, como pueden ser por ejemplo las rapiñas. Sin embargo, el tiempo fue modificando esa situación, del 2007 a la fecha, y tanto el 2020 como el 2021 fue marcado por el aumento de consultas constantes de delitos sexuales y de víctimas de delitos sexuales. ¿Este aumento entonces está vinculado a que es la unidad de víctimas y testigos la que termina derivando a las víctimas hacia allí, hacia el consultorio? No necesariamente, porque muchas vienen solas directamente, o sea, es un mix básicamente, o sea, a veces es la unidad de víctimas la que hace una derivación y a veces llegan directamente solas a la consulta con procesos personales muy distintos, con procesos de revelación, a veces de mucho tiempo, de mucha data, y a veces no, a veces recientes, y las derivaciones son constantes y conjuntas en realidad, porque estamos hablando de que está perfecto lo que se habla, en realidad dos de cada tres, básicamente el 70% de los casos que atendimos en el 2020, el 67% en el 2021, fueron víctimas de delitos sexuales. Eso sin contar la cantidad de víctimas que podemos asistir en la operación de CEAN o en Barone Carnaval, y algunos otros casos específicos que están en la línea, o sea, claramente estamos hablando de delitos sexuales y de violencia de género, estamos en ese porcentaje. La verdad es que nosotros tomamos consultas martes y jueves, ahora estamos de guardia, pero martes y jueves arrancan las consultas nuevamente, y nos pasaba que a veces teníamos cuatro consultas por martes, cuatro consultas por jueves, y dos o tres incluso eran víctimas de delitos sexuales. Es muy impactante esa cantidad que usted dice, que sea dos tercios del total de los casos. ¿Cuál es la lectura que hace de las razones? Bueno, ahí habría que buscar, eso requería toda una investigación específica para poder determinarlo, pero uno espera que en realidad sea que el sistema hoy está un poco mejor preparado para recibir a víctimas especialmente vulnerables. Si nosotros comparamos el sistema inquisitivo del 80, el código anterior, con el nuevo sistema procesal penal, que claramente, bueno, tiene previsto un estatuto específico para la participación de la víctima, una protección especial, sobre todo de víctimas especialmente vulnerables, que son justamente las víctimas menores de edad o víctimas de abuso sexual. Teniendo en cuenta que hoy la Fiscalía cuenta con una unidad de víctimas y testigos que justamente acompaña, hace un acompañamiento a las víctimas en este proceso. El humilde aporte que hace el consultorio, teniendo un lugar donde las víctimas pueden recurrir a plantear la necesidad de tener defensa técnica sin tener que abonar honorarios profesionales, lo cual es claramente un impedimento para el acceso a la justicia. Supongo, o espero suponer, que no es que haya más delitos sexuales, sino que en realidad el sistema por lo menos está un poco mejor preparado para lograr que una víctima se acerque a hacer la denuncia si ese es parte de su proceso. Una duda sobre eso, digamos, existe la defensoría pública, obviamente allí los victimarios o los presuntos victimarios tienen acceso a un abogado cuando no lo pueden pagar de forma particular. ¿Existe algo como eso por fuera del consultorio a nivel de la defensa pública? Sí, es así. Igual marcás una diferencia que es muy importante. El imputado tenga o no tenga recursos económicos siempre cuenta con un abogado o con un defensor de oficio, porque es una de sus garantías, no se puede seguir adelante con el proceso penal si el imputado no tiene un defensor de oficio. De hecho, el 90% de los casos o más hoy en día de los imputados son asistidos por la defensa pública. ¿Y para las víctimas existe algo como eso? No, no con ese nivel. Para la víctima en Montevideo, en la defensa pública, creo que hay dos abogados que prestan asistencia a víctimas y en el interior el abogado de defensoría pública que no hace penal, porque eso obviamente está con los imputados, debería asistir víctimas. El problema es que la defensoría tiene topes mucho más bajos que los que tiene el consultorio. Entonces los ingresos de la persona se cuentan por núcleo y son, desde el punto de vista numérico, más bajos. Y la facultad tiene topes más altos, por suerte, hoy superan los 30.000 diálogos de pesos para que la persona sea asistida. Entonces la persona accede simplemente porque una declaración jurada de que sus ingresos son inferiores a determinado monto, que repito, está hoy un poco arriba de los 30.000 pesos, puede ser asistida por el consultorio. De hecho, eso marca una diferencia entre Montevideo y el interior, porque en el interior, al no haber, por ejemplo, un consultorio jurídico de esta naturaleza, hay gente que no va a acceder a defensoría, porque por muy poco se pasa de los topes, pero tampoco tiene a quién recurrir y tampoco está en condiciones porque que alguien gane más de 18.000 pesos no significa que pueda pagar un abogado particular. Entonces hay una diferencia importante entre la asistencia que se brinda en el interior y en Montevideo. Juan Raúl, ¿qué pasa con las víctimas que llegan a denunciar algún tipo de estos delitos que hayan ocurrido mucho tiempo atrás? ¿Cómo se manejan ustedes con eso? Nos ha pasado, de hecho llegan al borde de la prescripción, los delitos prescriben conforme los guarismos de pena que tengan, en este tipo de delitos sexuales, en los dos más comunes, que antes de la 19.580, violación y atentamiento violento al pudor, hoy hablamos de abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado y abuso sexual sin contacto corporal. En esos casos, en realidad, por los guarismos de las penas, pueden llegar a prescribir a los 10 o a los 15 años. Cuando llega al borde de la prescripción, a veces no hay mucho por hacer. Es cierto, igual que hoy en día no le podemos computar el plazo, este plazo que yo estoy hablando, si la persona es menor de edad, pero efectivamente los procesos de develación son todos distintos. Hay gente que efectivamente les lleva mucho tiempo la necesidad y la posibilidad de hacer una denuncia. Y lo que también es cierto, que aún no estando tan cerca de la fecha de prescripción del delito, sí lo que puede pasar es que la prueba se vuelva realmente compleja. Siempre la prueba, en este caso de delitos, es compleja. Siempre lleva más tiempo. Esto no es flagrancia, no es que tengo una cámara y la declaración de dos testigos presenciales. Es un poco más complejo, bastante más complejo. La víctima reviste una doble condición, es la víctima, pero además pasa a ser una prueba fundamental. Su declaración es una prueba fundamental, por eso se intenta hacer lo más cuidado posible como declaración anticipada. A veces su cuerpo también es objeto de prueba, lamentablemente requiere de exámenes y pericias físicas, después psicológicas, porque puede haber secuencias físicas, pero también consecuencias emocionales, y eso requiere pericias. Entonces requiere un trabajo bastante complejo de recolección de evidencias con un destacado más, que en realidad en otras materias, como yo decía, flagrancia, no sé, estupefacientes, se puede arribar a procesos abreviados que alivianan el trabajo tanto del defensor de la víctima como fundamentalmente de la fiscalía. Y es extraño o es más difícil que se lleguen abreviados a materialitos sexuales, en primer lugar porque el imputado tiene que asumir su responsabilidad. Y eso hace todo un contexto de trabajo bastante especial, distinto, que requiere manejar una perspectiva de género como una herramienta básica para trabajar estos temas, y requiere además preparar o trabajar muy bien esta primera parte de investigación preliminar, donde se recolectan las evidencias, que luego van a hacer prueba en juicio y tienen que tener la capacidad de sostener una acusación fiscal y lograr una condena. ¿Qué porcentaje de casos llega a una sentencia y a una condena? Muchos menos de los que se denuncian. La tasa de aclaración es mucho menor capaz que lo que la gente cree. Por el contrario, tal vez hay, no sé, la fiscalía puede llegar a recibir, no sé, 2.000, 3.000 denuncias en un año y los porcentajes de aclaración no son tan altos. Más bien son bajos. Y eso tiene que ver con esta parte, ¿no? Con la dificultad probatoria, porque obviamente un delito de esta naturaleza no se comete, repito, con testigos presenciales o eventualmente queda filmado, sino todo lo contrario. Mucho más si tomamos en cuenta que muchas de estas denuncias, de estos delitos, son de abusos intrafamiliares, lo que lo vuelve muy complejo. Muchas veces la víctima no tiene apoyo de la familia para poder hacer la denuncia. De hecho, nos ha estado acabando en el consultorio de asistir a niños, niñas y adolescentes que quedan sin quien los represente, porque en realidad hay un imputado, por ejemplo, por abuso sexual y un co-imputado por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. A veces terminan institucionalizados y, bueno, el consultorio asume su defensa en ese sentido. Son situaciones bien complejas donde se vuelve complejo, repito, la develación y la producción de la prueba. De hecho, en el último sonado caso, razonablemente la gente pretende respuestas más rápidas y, obviamente, eso no va a suceder. Para los que conocemos el sistema sabemos que esa recolección de evidencias lleva un tiempo prudencial que en otras materias no. Y, atendiendo a esto que señalabas, ¿cómo se alienta a las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos a que atraviesen ese proceso que tiene todas las complejidades que vos mencionabas? Bueno, yo creo que lo que seguro podemos decir es que hoy hay un estatuto para la víctima que, efectivamente, cuida determinados aspectos que antes no. Nosotros le podemos asegurar a una víctima que, si está dispuesta a hacer la denuncia y si va a participar del proceso penal, no va a tener que contar su historia infinidad de veces, sino que va a tener la posibilidad de hacer una declaración anticipada, muy cuidada, en sala adyacente o con cámara GESEL, que va a estar contemplada su situación porque va a ser un funcionario receptor especializado quien le va a tomar la declaración, que no va a compartir la sala ni de espera ni la sala de audiencia con el imputado, que no va a recibir preguntas directas de los abogados de los imputados, sino que siempre va a ser a través de este funcionario receptor, que podemos representarla en el proceso a través de un artículo de la 19.580, que si la persona no se siente bien no tiene por qué comparecer a las audiencias, puede hacerlo el abogado como representante de la víctima, que va a tener un acompañamiento de la unidad de víctimas y testigos que va, en definitiva, a colaborar a este proceso y que si es parte de su proceso hacer la denuncia, buscar de alguna manera que llegara a la verdad y hacer justicia, puede recorrerlo intentando mitigar lo que se conoce como victimización secundaria, que es la que genera el sistema de administración de justicia. No obstante, es innegable, no podemos negar, que pasar por el sistema de administración de justicia revictimiza, pasar a alguien, someterlo a pericias, a una declaración, es revictimizante claramente, eso no se puede evitar, se puede, o estamos intentando, o vamos en un camino donde tratamos de que estas cosas sean lo menos posible y darle a la víctima mejores condiciones. Por supuesto que estamos mejor que antes, no podemos comparar este sistema con el sistema anterior, pero también es cierto que queda un camino por recordar. Juan Raúl, justamente en este sentido, una de las cosas que se reclama siempre en las movilizaciones, tanto en la calle como en las distintas consignas, es justamente llegar a la justicia y que el Estado sea más participativo y sea a cargo de esta situación. Desde tu rol, ¿qué sentís que es lo que falta o cómo se podría hacer para evitar todo esto que vos decís y para poder llegar justamente a aclarar más cantidad de casos? Bueno, yo creo que así como el consultorio tiene un nivel de consultas que está al borde de exceder nuestras capacidades humanas y materiales, porque es un consultorio de la Facultad de Derecho que tiene dos objetivos más, la extensión es clave, pero tenemos una pata clara en la educación y eventualmente, por qué no, la investigación con todos los datos que el consultorio viene recolectando hace más de cuatro años. De todas formas, lo que le pasa al consultorio le pasa a las fiscalías de delitos sexuales, entonces creo que si uno logra advertir la importancia de este tema, ver el volumen de casos que se trabaja, creo que hay un problema claro desde el punto de vista de los recursos materiales, logísticos y económicos, para que los distintos operadores jurídicos puedan trabajar este tema con mejores condiciones. Y ojo que no digo que la Fiscalía de Derecho Sexuales trabaje mal, al contrario, nosotros trabajamos normalmente con ellas y lo hacemos muy bien. Digo que el volumen de casos realmente complejiza la situación. No solo la Fiscalía, puede complejizar la ITF, si tenés una pericia en una lista de espera de cientos de más, las pericias se van a ir haciendo en virtud de que fueron solicitadas, pero obviamente que la cantidad de peritos disponibles es un detalle no menor que, por ejemplo, la persona tenga que esperar mucho tiempo por hacerse la pericia y por el resultado. O sea, lo que falta es presupuesto, concretamente, para que haya más gente que pueda atender estos casos. Sí, no solo recursos económicos. Por eso decía, recursos humanos, materiales, económicos y tal vez logísticos para hacer un mejor ambiente para que todo este trabajo se pueda desarrollar. Yo no tengo duda del volumen de casos que atienden la Fiscalía de Derecho Sexuales. Eso está fuera de discusión. Es una magnitud que, aún con todos los recursos, llevaría mucho trabajo. Si pensamos que una Fiscalía tiene un titular, dos adjuntos, y bueno, y ese es básicamente sus recursos humanos para trabajar en casos que, como yo hoy decía, llegan abreviados. Pero es raro que lleguen abreviados, que es lo que de alguna manera hace que el sistema funcione. Si la mayoría de las veces tenés que ir a juicio oral y público, bueno, no solo es la cantidad, sino la calidad del trabajo. Es un trabajo muchísimo, muchísimo más exigente ir a un juicio oral y público, donde, repito, vos tenés que lograr que todas esas evidencias que recolectaste sean después en juicio prueba que sustente la pretensión punitiva que está pidiendo la Fiscalía en su acusación fiscal. Y tiene la carga de probar estos hechos constitutivos de su pretensión. Y eso tiene que ver con la prueba, con las evidencias que fue recolectando y que después va a transformar en prueba. No es lo mismo llegar a un abreviado rápidamente y, bueno, tener básicamente una carpeta menos y toda una actividad probatoria y una actividad de juicio oral compleja, cargada, que cansa mucho, que lleva semanas. Son dos situaciones realmente distintas. Así que, sin duda, hay un tema presupuestal, hay un tema de recursos humanos y económicos, pero lo hubo siempre. De hecho, creo que todos conocen la discusión relativa a los juzgados específicos en la materia y era un tema presupuestal. Más allá que hay una discusión técnica de si yo podía mezclar un sistema inquisitivo como lo es el de familia especializada con un acusatorio como es el penal. Pero más allá de las discusiones técnicas, la primera discusión fue presupuestal. Es decir, si había presupuesto para poder efectivamente crear estos juzgados y darle recursos humanos y materiales para que funcione. Creo que se desprende de todo lo que venís diciendo, pero para explicitarlo, digamos, el sesgo o la dificultad para avanzar en este tema tiene que ver eventualmente con el presupuesto y con las características propias de estos delitos, no así con la mirada de los fiscales o de los jueces cuando se enfrentan a estas situaciones y tienen que tomar una definición. El problema, en todo caso, está antes de los recursos con los que se trabaja y de las características de los delitos sobre los que se trabaja. Claro, yo creo que es todo. Esto que estamos manifestando, sin duda. Ahora, después sí, perfectamente es posible que un operador jurídico carezca de determinada perspectiva de género como herramienta básica para trabajar y tenga una... Cualquier operador jurídico. Yo digo, puede ser un policía que trabaje con una víctima necesariamente, primer contacto que tiene, un operador de la salud, porque a veces en realidad son los operadores de la salud los que detectan estos problemas, sobre todo son niños y niñas adolescentes, las de educación primaria, secundaria, a veces el develamiento se produce con una persona totalmente ajena a su círculo familiar más cercano, y después llega el sistema y el sistema tiene que estar preparado. Yo creo que ahí también igual, además de lo que venimos hablando, recursos humanos, materiales y logísticos, y la cantidad de casos y la dificultad con la que hay que trabajar en estos casos, después hay necesariamente que ir avanzando en la formación de los operadores jurídicos para que todos, en definitiva, tengan la capacidad de trabajar con estos mismos conceptos. Porque, ¿de qué me sirve que la víctima llegue a la unidad y sea muy bien tratada y acompañada, si previamente capaz que tuvo dos o tres revolcones en sede administrativa, con un trato tal vez no adecuado, o tuvo que ir peregrinando para saber dónde tenía asistencia? O sea que en realidad no es que haya que dejar algo de lado. Para tratar de que la víctima tenga una contención global y se sienta en condiciones de hacer la denuncia y estar básicamente protegida, no deberíamos perder ningún eslabón de esta cadena que es compleja, y que repito, en el sistema del 80 hay gente que directamente descartaba la posibilidad de denunciar, dadas las situaciones que le tocaba vivir, entre ellas relatar el hecho una y otra vez, primero con la policía, después con el juez, después con el fiscal, después con el perito, y tenía que compartir las a la espera con el indagado y tenía que recibir preguntas directas claramente muchas, muy duras. Yo recuerdo cuando empezamos con el consultorio, recuerdo tres niñas abusadas por un padrastro que fueron conducidas porque la policía no conocía otro mecanismo, entonces fueron conducidas a declarar con un receptor que tenía cero formación a la hora de tomar declaraciones en materia sexual, que tenía toda la voluntad, pero la verdad no tenía formación, y con el abogado de la contraparte, y la contraparte a unos metros. O sea, de ese cuadro lo que tenemos hoy claramente hemos evolucionado. Hay avances, pero todavía falta, Juan Raúl. Claro. Para cerrar, te pido, y brevemente, los días que atiende el consultorio y el horario como para que las personas que lo necesitan puedan llegar hasta ustedes. Bien, comenzamos las consultas curriculares en marzo, porque en marzo empiezan las clases y en marzo empezamos nosotros. De todas formas, en febrero estamos de guardia por casos urgentes como el caso sonado que ustedes estaban comentando hace un minuto, o sea, cuando hay una urgencia nos convocan y el consultorio, aún sin clase curricular, está trabajando igual y asiste a las víctimas, porque no somos un consultorio común en este sentido, no va a ser familia, laboral, civil, o sea, nosotros necesariamente tenemos que estar de guardia por una urgencia, pero básicamente a partir de marzo y hasta noviembre tomamos consultas regularmente todos los martes y los jueves 18 a 20 ahí en la sede de AFABID. Bien, Juan Raúl Williman, docente, le agradecemos muchísimo por estar acá y sos representante además del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, así que muy amable por estos minutos y por explicarnos todo esto. No, por favor, un placer estar con ustedes. Salud. Muchas gracias. Buen día. 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 Buen día.